Este es el podcast de CrisNV, CrisNV, CrisNV Hay risas, historias, pásale a ver ¿Qué quieres ser? Beso a ver Agárrate y di la silla, aquí todo mundo brilla Actores, cantantes y toqueos de todas las medidas Las ideas vuelan, la música suena El que nunca ha estado ahora está invitado Hay un momento, game, just play the game Quédate un ratito y ya nothing es the same CrisNV, CrisNV, it's the podcast of CrisNV CrisNV, CrisNV, it's the podcast of CrisNV Hey, no hay tal crisis Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de CrisNV Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo Déjenme decirles que para mí es un lujo que esté aquí Porque es un amigo que quiero mucho Y la verdad es que totalmente, aunque sea muy internacional Pero es tan nacional como nosotros Él es el famosísimo Robinski O también conocido como Mate Guapo Amigo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Cris? A toda madre, ¿y tú qué tal? Me la paso increíble contigo, ya sabe, ya sabe Tú sabes lo de abajo y eso Y eso que aquí mi amigo es una persona tan recta, tan disciplinada Que le saco una sonrisa a veces A veces, siempre Oye, amigo, platícanos un poquito Primero quiero saber cómo te encuentras Tipo, aquí yo te puedo presumir de muchas maneras Pero vamos a hablar de la manera más directa ¿Cómo te encuentras ahorita? ¿Qué andas haciendo? Platícanos Porque últimamente me han encontrado el chisme por ahí Que me dicen, he visto a tu amigo ¿Quién? El Mate Guapo ¿Quién es el Mate Guapo? Ese profesor súper Dicen, súper sexy, candente, güerito Que enseña matemáticas En TikTok Yo no sé, son los comentarios Ah, bueno, está bien Tú sabes lo que te preguntan a veces Y a veces la gente se pasa un poco la confianza Bueno, pues, pues, Simón Pues estoy a toda madre Tengo un chingo de proyectos ahorita En particular uno Bueno, más bien un montón de cosas que hacer, ¿no? Porque estoy armando una nueva marca de matemáticas Wow Este, sí, estoy dejando la música, la neta, un poco en pausa Para irme un poco hacia las mates Ok Pues a fin de cuentas es lo que estudié Entonces, pues, decidí aprovecharlo de alguna manera, ¿no? O sea, sacarle provecho, causar algún impacto Para mí y para la comunidad de TikTok, principalmente TikTok siempre ha sido tu red social más fuerte Desde que ya me acuerdo, amigo Sí, sí, de alguna manera Y fíjate que qué curioso, ¿no? Ese día que me dijiste Oye, hice un TikTok de matemáticas Y de repente, a la siguiente ya tenía 200.000 seguidores Y yo, ¿en qué momento, amigo? Sí, realmente Y si me puedo leer los comentarios que no terminaríamos Es que hiciste match con toda esa gente Que no entiende el 1 más 1, pero contigo ¿Sabes qué 2 más 2? O sea, no es igual a peso, amigo Bueno, no sabría del match Pues sí Hay match, hay seguidores Hay match Pues sí, al parecer algo, no sé Algo vieron Y pues yo estoy contento La neta De que en algo les ayuda mi trabajo, entonces Tienes actitud, ¿eh? Déjame decirte Yo vi unos 3 TikToks y aprendí más que en la SECU Neta ¿De verdad? ¿Las derivadas? Bueno, perfecto Imagínate, yo lo entendí con por ti Y eso quiero, me dedico a las matemáticas Ok, no, entonces sí, consideraré eso un logro No, un logro y aparte un éxito, un hit, amigo Un hit más en tu vida Pero déjame decirles una cosa Aquí mi buen amigo Aparte de ser el mate guapo Es un buen compositor, cantante Y sobre todo, pues La música la lleva en las venas Su familia, pues, es músico también O sea, son músicos Y pues él entiende sobre estas cosas de beats Y esas cosas que yo no entiendo, ¿verdad? La verdad Esas cosas Pero suena, yo entiendo cuando suena bonito Dices, ah, está profesional De hecho, les voy a presumir algo a toda la gente Porque por fin tengo aquí la dicha de presumir Él hizo el intro del podcast de CrisNV, amigos Ah, sí, es cierto, no me acordaba de eso Amigos, así es El intro del podcast salen todos los podcasts, eh O sea Ese que escucharon ahorita hace rato Sí Muy bien Eres tú el que dice No hay tal crisis Es él, es él, es él, amigo Es él Te los presento Aquí está en carne y hueso Nuestro autor La verdad, él hizo un gran trabajo De verdad, es que A toda la gente que se dedica a la música Y esas cosas O a creación de contenido Él no se cierra las puertas Él puede, si lo quieren contactar Está en sus redes sociales ahí Simón Eh, bueno Tenemos a Matuapo en TikTok Pero también en Instagram Lo pueden seguir como Robinski Robinski Music Robinski Music Con Y Tiene muy buenos materiales Y la verdad Sus canciones que ha sacado Yo la recomiendo mucho Sin etiquetas Ay, gracias Corazoncito para ti Esa canción me encantó Me acuerdo como Me dio el privilegio La venia De escuchar esa música Antes de su estreno En Spotify En su auto Sí, cierto Simón Qué divertido, bueno, amigo Qué buenos momentos Hemos pasado Todos estos años Porque ya son años Ya no son meses Sí, es cierto Ya, ya está perdida la cuenta ¿Cuándo nos conocimos? ¿Cuándo nos conocimos? Imagínense, mi vida Ya no sabemos Cómo nos conocimos ¿Cuánto ha pasado el tiempo? No sé, unos 3, 5 años más ¿Quién sabe? ¿Era pandemia? ¿Ya pasó la pandemia? No, era antes de pandemia Guau Cuando aún se podía viajar Y salir Sí, me acuerdo Qué divertidos tiempos No, pues bueno Bueno, ya regresó todo Ya, ya pa' qué Mira, sea como sea Es una persona Que ha influido mucho En mi vida Y también ha influido mucho En la vida de muchas personas Se le denomina también A una persona influencer Ay, no me digas eso No Influencer Me refiero a que es un amigo Que influye en mí positivamente O sea, más allá de lo comercial y eso Me vas a hacer llorar aquí Aquí no estamos para llorar Aquí estamos para festejar A la gente con talento Como tú No, mira También te arrastraste podcast Ah, bueno Sí, el podcast Pero, hombre, amigo Si supieran lo que tú haces No, hombre Tú tenías 5 podcasts En ejecución con voz No digas, Cris Claro que no Ni inteligencia artificial ahí Claro que no Hazme la voz Ahora de Rominsky Mujer Y ya tenemos Dos géneros de podcast ahí Hoy sería un buen reto, ¿eh? ¿Verdad que sí? ¿Cómo sonaría en mujer? Escuché a Mate Guapa Ah, cabrón ¿Cómo escucharía? No, la verdad es que Todo lo que has Tienes el ingenio Tienes la disciplina Y tienes muchas cualidades Que también te hacen ser De parte de tú O sea, desde que te conozco Es una persona también Muy directa Me encanta eso Muy transparente Si algo no te gusta Lo dices Si algo te gusta También lo dices Gracias Es parte de ti O sea, me acuerdo Cuando nos conocimos Este Yo como voy a latino Ya saben, ¿no? Ay, ¿cómo estás? Y eso Y él A ver, vamos al grano Sí, es cierto Fue la victoriana Ya me acuerdo Cuando nos conocimos Sí, como Casi como ¿Qué onda? Él dijo ¿Qué es el directo? Ajá, yo traté de hacer amistad Y eso Y él A ver A lo que vamos Y yo Ok O sea, me Me quité toda la inspiración De conocerla Y abrirle mi Mi amistad Y eso Sorry Pero sé que no lo hacía Intencional Porque él lo veía Como que algo Pues algo serio De que A lo que vengo, ¿no? O sea, chamba Y aparte es una persona Que digo Súper disciplinada Entonces Digo, pues está bien Dije, bueno Pues mi amigo es así Y bueno, pues Así los creamos Así los amamos Sí, es cierto Yo no me acordé Díjole, ok Pero no O sea, yo no me sentí O sea, yo tengo Varios amigos O sea, no creo que te Haga sentir extranjero Pero yo entiendo A veces Las jergas Los motes De las gentes Que usa Cuando Uno quiere convivir Otro no Tú sabes que con los latinos Somos de Quiero no, güey ¿Cómo estás? No, qué chido Y antes de llegar Al tema principal Hacemos tantas vueltas Porque nos queremos Conocer Pues sí Bueno Contigo aprendí esa parte Y es un buen punto A favor A veces A veces no quieres Hacer amigo De todas las personas Créeme Pues sí No, sí, te entiendo A veces nomás Quieres evitarlas Sí, totalmente Luego pienso ¿Qué haría de arte? Ah, ignoro Ah, ok Bueno, qué bueno Que tomaste eso de mí Tienes fortaleza, amigo Pues sí Ah, bueno Bueno, quiero Para la gente que te conozca El Mateo Apu Tiene un trastorno Aquí Totalmente, amigo ¿Cómo fue La idea loca De crear Contenido matemático? Pero Como tú dices De manera que Lo entiendan los mortales Porque obvio Que no te vas a poner A hacer la ecuación ahí Pues Pues no fue tan loca, eh Ah, no Pues dos, tres Mira, la neta Mi tirada era la música Pero Estoy Me estoy dando cuenta Mientras más me metí A la música Que Es un negocio En otro nivel ¿Cómo decirlo? O sea, hay que Es que si le vas a entrar a algo La neta Tienes que entrarle Con todo Y la música No es algo Que te va a salir En un año O en dos años Como la mayoría De las cosas, ¿no? O sea, tienes que Dedicarle tiempo Y un chingo Un chingo De pinche tiempo O sea Entonces La neta Se necesitan recursos Entonces La mejor manera De pues yo En mi historia En mi contexto Sacar recursos Pues es hacer Lo que estudié Matemáticas Y Pues de qué manera Pues TikTok Fue la primera La primera opción Porque ya Ya estaba en TikTok Llevo en TikTok Como tres, cuatro años No sé Famosísimo, por cierto Ay, bueno Eso es relativo Pero Sí, bueno Entonces Pues así al chile Nada más un día Dije Bueno, pues Voy a hacer Un TikTok de matemáticas ¿No? Vale verga Entonces así Con esta como ligereza De vale madre A ver qué pasa A ver cómo sale Pues me puse mate guapo Pinche nombre culero ¿No? Dirás como Qué pinche narcisista El vato esto No mames Se puso por Tú di lo que quieras Güey ¿Sí? Me lo puse por mamar Funcionó Porque a la gente No sé Le da risa Como que se entiende De qué va la onda Como que matemáticas Pero ¿Qué? Tiene algo de humor ¿Quién es este güey? Como que he escuchado De la gente cercana De hecho me gustaría También tu opinión Saber ¿Qué piensas del nombre? Porque no es muy Te queda bien amigo ¿Eh? Mate guapo No toda la gente Puede decir que está guapa Tú sí La neta Este Sí apeleo A mi lado narcisista Poquillo Y pero Lo que también Lo que quería mostrar Con el nombre Es una ligereza O sea la gente Escucha matemáticas Y es como Qué puto asco Qué perra hueva Es como Ay Cállate pendejo O sea es como Hay que decirle al presidente eso Porque quito las matemáticas En las escuelas Sí No nos metamos ahí Porque no se va a hacer Otro tema bien Otros datos amigos Son otros datos Si regresamos No Si quieres platicamos Es un buen tema Pero Ay es muy controversial De hecho hice Hice un par de tiktoks Sobre eso Y opiniones volando Por todos lados Bueno Pero Fans Defendiendo Pues sí Fans de AMLO Fans de no AMLO Y fans de las matemáticas Fans de las matemáticas Exacto Sí Pero básicamente Lo que quiero Mostrarle a la gente En tiktok Es que no se pinches Mortifiquen Por las matemáticas O sea las matemáticas Son un lenguaje Es como aprender japonés La neta O sea uno Al menos desde el español Tú lo ves y es como A primera vista Es como qué chingados Es eso Pero mientras más te metes Más le vas entendiendo Más magia le vas encontrando Eso es lo que les quiero transmitir Así de simple Y otra Otra parte del mensaje De mi mensaje Es que Se las enseñaron mal O sea es que si odias algo No es que naciste odiándolo Sabes es que alguien Te hizo odiarlo O alguna circunstancia Pues no es que haya sido Culpa de alguien Solo se dio la situación No te La pereza Mío también También o sea Pero todo es como Un contexto que nos enseñan Y eso es lo que Es contra lo que quiero pelear Está bien eh Por eso Estrategia Bueno Yo propongo que sea El de educación Y no la gente Que esté ahí La verdad Bueno sinceramente No es por entrar en polémica Y eso pero dejando Del lado político Creo que el lado social Dejar las matemáticas Porque dicen que no las vamos a usar Es algo Déjame te digo Ilógico O sea la verdad Antimatemático O sea Si de por sí Aquí Somos un país En vías de desarrollo Donde apenas nos cuesta Ahora sí que dominar esto Imagínate que Nunca en tu vida Llevaste matemáticas Entras a la uni Pum Ahí te van las ecuaciones derivadas Y dices no mames ¿Qué es eso? Sí algo así pasa ¿Y qué hago? ¿Cómo derivo? ¿Cómo saco el mínimo común? O sea Entonces en ese momento No sé No sé qué quieran hacer Con esto de quitar las matemáticas Pero Se escucha Satánico esto O sea Sí exacto Pero no es por meternos en la política Sino es por la Por lo socialmente Que estamos de acuerdo Que ya la gente no nos gusta pensar Tenemos la calculadora Pues Pues bueno Eso Hay una controversia por ahí De lo que dices Pero sí Sí te entiendo Claro Sí o sea Tú tienes la suerte Y la dicha De tener esa educación Perfectamente amestrada Aquí en tu mente Y también tienes el don Enseñarla De una manera tan La gente diría Tan fácil Tan romántica O sea Bueno me alegro O sea Está bien Yo vi unos videos Y entendí cosas de las derivadas Que jamás entendí yo Cuando yo iba En bachillerato físico-matemático Sí amigo Antes de comunicación Yo era ingeniero ¿En serio? Sí amigo Y no sabía ese pasado tan oscuro Sí era Esa pasada de mis matemáticas Y yo Pero nos divorciamos Tenemos que platicar más de eso Mira qué interesante Sí Fíjate que A la cuestión de esto amigo Es que me da mucho gusto Que En la etapa de la música En la etapa de De usar tus recursos Para poder sobresalir En tus metas sueños Está increíble ¿no? Aprovecha todos tus recursos Mientras puedas Pues como todos Eso va para todos Igual También te he visto Que te piden Que saques tu OnlyFans Sí Un día sacas el OnlyFans Yo te voy a apoyar Gracias Ahí sutilmente Si tú eres un monito Va a ir bien Sí bueno Aún este ¿Tú qué piensas? Está bien o mal Esa red social ¿Tú qué eres? Ah está toda madre Que todos hagan lo que quieran Chinga madre Nomás que no vengan a chingar ¿No? Eso Eso es este Claro Eso sí Como decía Este ¿Quién decía? Benito Juárez ¿no? El respeto al derecho a Génesis La Paz Típica frase Ahí toda choteada Que ya todo el mundo se sabe Porque nos la obligaron a memorizar Pero Pero Y es cualista mi amigo Tiene trasfondo eso No está bien Y es que Bueno Hablando de todas las cosas Y te voy a hacer Tú que usas mucho Creación de contenido Este ¿Has pensado elevar esto? O si ya lo tienes No sé ¿En el canal de YouTube? Oh Simón Sí por supuesto De hecho ahorita estoy trabajando Precisamente en una serie de cursos ¿Por qué no en Twitch? Tú Tú Oh mira No la neta No sé si Twitch se aparece Bueno claro Podemos irnos para allá Si la gente quiere Está ya en todas partes Bueno Yo veo programas de televisión de ahí Ah neta En Twitch Sí Oh mira Pues a ver tú que estás escuchando esto Querido escucha Deja tu comentario Te gustaría Bueno la verdad No se puede comentar Spotify ¿Va qué pendejo? Sí Bueno mira igual esto Si estás viendo esto en Insta Pues ahí mero coméntale No o sea Te lo digo porque Esta silla Te va muy bien En lo que es TikTok Pues por qué no te lo Transmites a YouTube Sí claro Sí esa es la idea Hasta tus transmisiones en vivo Sabes que yo tengo una transmisión para dudas Y ya sabes ¿no? Los super chats se abren Todo eso Claro O sea Yo porque he visto aquí a mis comadres Las perdidas Que una en vivo se ganan 15 mil pesos Uy Imagínate Propinitas Sí es lo que La verdad está bien Más aparte lo que hacen sus shows y eso Pero sí te está muy bien haciendo sus en vivos Muy bien Y su creación de contenido es Comedia ¿no? O sea Pero tú que esto haces algo más serio Yo creo que está increíble Que pues también un Patreon Ah ok Están padrísimo también para lo que te dedicas Tú que eres Tenemos que hablar más Chris Estás dando tantas buenas ideas Es que te pierdes amigo Te pierdes en las matemáticas No, 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 no Hombre Aterrizame Chris De verdad Tienes ya la marca Tienes ya tu público ¿Por qué no? Bueno Ya dices que lo vas a llevar a YouTube Perfecto Sí, sí, sí De YouTube Lo transmito a Twitch Ok Y después Ok Este Haz un Patreon Para gente que quiera preguntarte algo personal Pues te pague la membresía Que puedes cobrar 10 dólares al mes No sé Pues Estoy haciendo mi plataforma Ahorita Míralo ya ves Página Ella me ha adelantado a mi voz Sí, este Ahí va a haber una serie de cursos Y con uno que compres Este Ya tendrás chance de entrar a uno de los grupos de Instagram Que voy a abrir Son grupos cerrados Privados Conmigo ¿No? Y con toda la comunidad De otros chicos Chicas O gente en general ¿No? No importa la edad Por supuesto O sea De otra gente que está en el mismo curso En el mismo tema Para que entre todos Nos resolvamos dudas Igual puede ser gente de todo el mundo Claro que sí Bueno Adelante España América Latina Bueno, sí Por el momento Pues los estoy haciendo en español Ah, no, sí O sea Me refiero a que Pues no te sirves a México Hay mucha gente Ah, sí, sí Que se quiere aprender en Argentina Sí, exacto Colombia De hecho Hay mucha comunidad latina en Estados Unidos Que necesita Sí, claro El 32% de mis seguidores en TikTok Son de Colombia Imagínate Es el segundo país que sigue de México Que es 36 Algo así O sea De hecho Es raro O sea Mi perfil llamó la atención de América Latina Precisamente Argentina también Mira Entonces sí Sí, claro Enseñamos a los argentinos A los colombianos Claro Y de hecho Me he dado cuenta Ellos tienen una manera O sea Tienen diferentes métodos Para distintas cosas Este Suma, restas, etc Son más o menos Los mismos Que nos enseñan a nosotros en México Pero sí cambia bastante O sea Y está muy bien Porque así tendrás más riqueza No sé Si estás en estos grupos Con una variedad de gente De variedad de escuelas De variedad de métodos Uf Te vas a enriquecer bien cabrón Entonces Pues sí Ya los mantendré al tanto De eso Te voy a hacer una pregunta personal En esto Con las matemáticas Échale ¿Siempre te llevaste desde niño Bien con las matemáticas? No, claro que no Sí, no, claro que no No, todo Mi gusto por ellas empezó En sexto de primaria Ok Cuando mi jefecita Me Pues sí, me obligó Casi, casi A entrar ¿Debes? Sí Hacerlo Sí Pues sí Casi, casi Este Me empezó a llevar a un centro de Kumon Acá en León, de hecho Es Si no saben Kumon es un Método japonés Para aprender matemáticas Pero más adelante Después de unos 3, 4 años De estar ahí en el método Me di cuenta que realmente No son matemáticas O sea, son Una mecanización De las matemáticas O sea Y eso está muy chido Porque O sea Lo que haces es Te dan unas hojas Y hay como una serie de ejercicios Y tienes que hacer Dos, tres hojas O las que aguantes ¿No? Al día Y eso está súper bien Porque cada día Cada día te esfuerzas Mentalmente ¿No? En resolver cosas En el nivel que estés Y pues eso te va desarrollando Una agilidad mental La neta Está bien chido Lo que no te desarrolla Es un pensamiento crítico O sea No te enseñan De demostraciones No te enseñan De lógica No te enseñan De preposiciones De proposiciones De teoremas ¿No? De corolarios No te enseñan Nada de eso O sea Puro suma resta A los robots Y está súper chido Porque te haces más ágil Pero el lado malo es eso O sea Que no puedes llevar eso A otro nivel Más lejos de los números En cambio en matemáticas Sí O sea La lógica matemática Es la base De Bueno se podría decir Ajá Relativamente La base de las matemáticas ¿No? O sea Tú no puedes llegar A conclusiones Si no sigues un proceso lógico Y Se sorprenderás Te sorprenderás Que esto pasa En cualquier aspecto De tu vida Cualquier pinche aspecto De tu vida Para predecir algo Ajá O sea Hasta cuando no quieres elegir Es una elección Y eso viene de De un proceso lógico Y eso son matemáticas O sea La gente no sabe Que cada perro segundo Están haciendo matemáticas A un nivel muy profundo ¿No? Muy Muy abstracto Tanto que ni se dan cuenta Que ahí está Matemáticamente Todo está Elaborado Aquí Todo ¿No? Hasta una mesa Con la medida El corte Bueno eso Pues sí O sea Es que En todas partes O sea Si nos vamos a la época griega Como Aristóteles Y las figuras geométricas Y la cosa Uy Esos vatos Sí estaban cabrón O sea Es el fumado Janchido Pero lograron cosas buenas Aportaron cosas buenas Bien cabrón Grecia aportó Muy buenas cosas A la cultura Y estamos Totalmente De acuerdo En que las matemáticas No es como que Algo que no quieras En tu vida Está en tu vida Solamente Aprende Abrázalas Y quírelas Tampoco te pido Que todo el mundo Que sepa derivar Eso Todos los días ¿Verdad? No pues usa Las herramientas Que necesites Y ya Oye ¿Y qué tanto Te han salvado Las matemáticas Es la vida a ti? Pues según yo Bien cabrón Sí bien cabrón Es que si llevas Este tipo de ¿Cómo llamarlo? Secuencias lógicas Pero a tu vida cotidiana Habla de otro Matemáticamente Sí bueno O sea ¿Cómo decirlo? O sea Por poner un ejemplo Vamos a buscar un ejemplo Para ver si puedo Clarificar esto He escuchado Por ejemplo Chicas decir Que todos los hombres Están pendejos O todos los hombres Son culeros O algo así Un ejemplo Bien choteado acá Pero Si te fijas Es una proposición Lo que dice ¿No? Todos los hombres Están pendejos Digamos Entonces Si encuentras A un hombre Que no sea pendejo Entonces Ella miente ¿No? Hay pendejadas De ese estilo ¿Sabes? O sea No me puedo imaginar Ahorita un ejemplo Concreto Pero o sea Como este tipo De frases Este tipo De situaciones No sé Desacuerdos Que puedes tener Con la gente Ahí entran Las matemáticas Bien cañón Wow Oye No sé si La lógica ¿No? También tiene que ver Sí Justo justo eso Pero la lógica Y la matemática ¿Son acompañadas? Es Yo diría que es lo mismo ¿Lo mismo? O sea Las matemáticas Están construidas Sobre la lógica Ok Y no sé Me atrevería a decir La lógica Es lo que somos Porque Somos Los humanos Nos caracterizamos Por pensar Digamos A un nivel Lógico ¿No? No digo que los animales No piensen Bueno Somos animales Digo O sea Que los humanos Tenemos como un nivel De conciencia Podemos desarrollar Lógica Pues al menos Se ha demostrado Sí Aparte Yo tuve La privilegia De llevar Por ejemplo No sé si a ti En la prepa Te tocó Las famosas Materias de Desarrollo De habilidades Del pensamiento Oh sí Ya ni me acuerdo Qué tanto había ahí De HP Se llamaba Sí ¿Qué tanto Vaya es ahí Pues veamos Cosas de De pensar De que Oye En esta canoa Va a pasar Un caníbal Y o sea Que Si pasas A esa persona Y cosas de pensamiento Que la verdad Te hacía El pensamiento Agilizar ¿No? Y en lógica Siempre Oye Esto pertenece A un universo Un universo Una aseveración Negativa Una universal O como tú dices Las proposiciones Y yo me acuerdo Que me partí la cabeza Pero después dije Bueno Se puede entender O sea No todos O sea No todos Y si Así como que Ya me acuerdo Hacemos unos diagramas También Donde Es pertenece A un universo No me acuerdo Sí Conjuntos Suena Muy bien Conjuntos Te acordaste Bueno Ok Tienes bien Acarregado Eso Yo ya lo dejé Ya nada más Me acuerdo Que es una tendencia De YouTube Bueno Está bien Porque déjame decirles Amigos Las tendencias Todo lo que ven Ustedes en redes sociales También son matemáticas Hay algoritmos Oh sí 100% La verdad O sea Google Trend Trabaja con matemáticas Sí No No mames Bien cabrón Google Ads También Palabras claves Son matemáticas O sea No nomás es algo Que la gente se acabe Porque se repite Muchas veces No También esas matemáticas Los vectores Oh sabes Que está chido Me acuerdo El algoritmo Spotify Está bien padre Pero bueno Ese es otro tema Pero Ahí está O sea Está en todo O sea Si lo piensas fríamente Todo está calculado Oh Hasta tus palabras Está muerto amigo Sabes Cuando nos hacemos Vamos a morir Sí De hecho Sería bueno Tenerlo en mente Y de hecho Dicen que Hay aproximaciones Hay cálculos Que se puede decir Cuánto va a poder Una persona De acuerdo a su Estudiar genético De todas las cosas Más o menos Sí Y está bien Y pues La verdad Tenemos muchas cosas Que aprender En esta vida Porque si no Estamos rodeados De pensamientos Que no entendemos No somos nadie Entonces Sí Sí Así es Sí Sería bueno Tener en mente Que nos vamos A morir Algún día O sea Bueno Suena Suena acá O sea Así como nuestra fecha De nacimiento Tenemos Todos Estamos teniendo Fecha de difusión Sí Así es Entonces Mira Mientras tanto Vive la vida Discuta la vida Haz música Haz matemáticas Así es Sigue a Mate guapo también No te pierdas eso Esa experiencia Mate guapo Oye Y todos tus fans Te preguntan cosas De matemáticas O también te quieren ligar Porque hay Visto tus historias Cuando hablas Tus preguntas Públicas Sí Y yo Amigo Qué valor Contestar algunas preguntas Tan 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 personales No pues no No tengo pedo Bueno No bueno Eso tiene porque es algo Que se queda ahí Anónimamente Pues Entenderás tú también Yo creo también Ese estado en esas situaciones Pero sí Hay un límite Por ahí hay un límite Donde yo empiezo a decir No Chinga tu madre Pero Sí te he visto Cuando te das la pregunta Que dices No 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 Sí Pero la neta Este No sé Prefiero al menos Contestarlas y decirles En su cara que no O que les valga verga A este Pues Ignorarlo La neta No sé Prefiero Prefiero hacer comunidad O sea Si nos vamos a echar mierda Pues echémonos mierda Así como las pérdidas Exacto Yo he visto los en vivo De las pérdidas Que el propio señor Le dice Ay ¿Por qué estás tan fea? Ay Órale Dice Uy hijo Pues así Lo mismo Ellas aprovechan Mira de esta manera Esa gente Esa gente Entran los en vivos Me ven Gracias Gracias Me están viendo a mí Haz tu en vivo Tú perro Estás preocupado Por mí Es algo que atrae Pero mira La buena o la mala Es que Amigo Ya tienes comunidad Pues sí Por algo Por algo Doscientas mil personas Les ocurrió seguir a Mateo Guapo La verdad Gracias chicos Les mando un beso Y un abrazo Y eso que doscientos mil No es una cifra de Ay son dos mil Nada más Y ya son doscientos mil Y sigues subiendo a la cifra Sí Sí así es En el otro ¿Cuántos tenías? Ciento cincuenta mil también O Ciento veinte Ciento veinte ¿Lo sigues así activo ese? Eh no No ya no Ya lo dejé Bueno no Es que Ay pinche tiktok Me cago la madre Es que tengo una relación Amor odio con tiktok Porque Ay ya sé Tiktok es demasiado complicado Esos son chinos amigo Eso Sí Igual Agradezco a tiktok Porque pues me da chance De llegarle a la gente La neta Le agradezco infinitamente Te conocí Es mi amigo De hecho Te amas mate guapo Pues sí Aprovechemos el humor De la vida Ya La verdad sí Oye Y cuando te hacen dúos Y eso Porque he visto que también Te Sí Simón Y toda la cosa ¿Qué sientes amigo? Tener todo ese público De ahí en tu mano Pues perro agradecimiento Sí Así Pleno y simple O sea porque Pues no sé O sea cuando Cuando tu trabajo Causa un impacto Se siente bonito La neta Y te inspira A seguir haciendo más ¿A poco no? Cuando ves tus estadísticas Del podcast Ya te estás Ahí sintiendo nervioso De cuándo El chingado Siguiente episodio Ya sé hombre Pero fíjate que Últimamente Este Antes Checaba todos los días Después digo Lo checaré El próximo mes Sí Sí pasa también A principio Cuando te hacen esto Estás viendo Qué pasa Qué pasa Y después digo Ay no ya 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 Qué pasa Lo que pasa Yo sé que algunos Les va muy bien Entonces a lo mejor Va a estar Depende de los seguidores Y el tema Y el engagement Que tenga cada invitado Sí claro Pero lo que sí te puedo decir Es que Me siguen buscando Sí perfecto Y eso pues Algo que se agradece Pues es que ha sido constante ¿Cuántos años llevas? Tres años amigo Eso No son tres meses Ni tres días Y el próximo Cumplimos cuatro Pues supongo Tres más uno es cuatro O no Es que matemáticas Matemáticas No es que hay gente Que me dice A ver demuéstramelo Y yo da Definición Ya chicos Vale Este es el primer capítulo Chiste local de aquí Exacto Así que Pero así pasa Y también te quiero Hacer una pregunta En la música Que también La gente Que quiere invitarlo A que escuche su música Oh sí Tiene canciones increíbles Este muy padres Que ha sacado Muchas gracias Este También hizo el intro Porque es que se no Ya lo mencioné Ya lo mencioné Que hizo el intro No la verdad Sí Hice un orgullo Cuando la gente Le pregunta ¿Quién lo hizo? Dije A veces digo A veces mi amor Ay es que un amigo Desde Rusia Sí diles así Para que Nada bueno Y se puede contactar Claro Claro Te pasa contacto Sí No la verdad A veces digo No es un amigo Muy querido Pero a veces Te quiero dar más crédito Mi amor Desde la Rusia No pues bueno Bueno mira No sé lo que sea Pero tienes el talento Y el talento Está ahí creciendo 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 Y te voy a hacer Una pregunta Otra personal Caray Échale pues Échale Bueno no es personal Para decir Ahí voy a ventanar A mi amigo Pero es una Forma personal De metas De él Que Que este Ya estamos a qué Septiembre Tres meses Tres meses Para acabar El año Entonces recuerdo Que todo se va a abrir Rápido A partir del 15 Oh yo sé Entonces Quiero que me platiques Amigo En estos últimos Tres meses Que nos quedan Este año ¿Cuáles son Tus propósitos O proposiciones? A ver A ver Son diferentes Ya sabemos Pero ¿Qué tienes Para cerrar este año? Porque mira Ya Hiciste cosas buenas Y hiciste En este año También Cambios también Se vieron Así que quiero Que me digas ¿Cuál es la definición De Matehuapo Robinski En este Ciclo De este 2023 Que acaba En diciembre Pues Pues sí Para antes de diciembre Espero llegar Bueno hablando De números acá Fríamente De números Pues llegar A 300 mil Seguidores Espero llegar A esa cifra Para el final Del año Pero más Que los seguidores Este Me importa más Pues el engagement O sea Me gustaría Estoy trabajando Ahorita Pensando Pues cómo puedo Llegar a tener Más comentarios Y compartidas Porque es lo que Considero que Como que llega Más a la gente O descargas También Ah bueno Sí exacto Exacto Descargas Si alguien lo quiere Guardar También los videos O sea Más que las vistas Porque TikTok A veces impulsa Y no La gente No interactúa Lo que me importa Es que la gente De verdad Les mueva el tapete Con las matemáticas O sea que de verdad Se pongan a investigar Que les pique ahí La curiosidad Y que se vayan a investigar A leer más Y eso Pues creo que se ve más A través de los comentarios Y compartidas También espero Ya tener mi página Este Hecha y corriendo E igual Tener una comunidad De mateguapitos Por ahí Mateguapitos Me encantó De los guapitos Mateguapitos Y mateguapitas De hecho Lo escribo con X Para que Para incluir a toda La bandera Así es Chicos y chicas Básicamente Y los chiques De todas las De los chiquitos Sí Aquí Todos Todos están bienvenidos Aquí todos Están bienvenidos Bueno Para esa inclusión No tenemos pedo Por decir esas palabras Sí Simón No hay pedo Igual tampoco les decimos Pues sabemos que todos Están bien incluidos Obvio La verdad Para la ciencia Todos Sí Sí Aparte En esta cuestión Pues yo creo que Esperemos el sitio web Yo tengo unos consejillos Para que nos des luego Tu Patreon Oh bueno Sí claro Esperemos el Estrena el canal De YouTube Yes of course Y también Este A la gente que nos escucha Que quiere crear contenido Para sus Empresas O algo así De música y eso Arti Está Bueno Robinski Está aquí a la orden Simón Porque también O sea Por mucho que esté Dedicida a este tema De Mateo Guapo Tiene un talento Para seguir trabajando Y la verdad Pues yo creo que O sea Por presumirte amigo Pues o sea Es una persona chambeadora O sea Increíble O sea Tú lo ves Haciendo matemáticas Pero también Está haciendo música Para otras personas Anda componiendo Haciendo bases O sea Él anda en todo Y a la vez Dice en nada Porque está centrado En Mateo Guapos Pues sí exacto Ahorita sí O sea A lo que de nada Es que no está creando Otro material de música Nuevo Pero tiene su Tiene su Pues te diré Su huella Bueno Que no sepamos todavía Chances será tema Para ojalá Otro podcast Si Cris me invita De nuevo Que dicen Que lo invitamos Pero que ahora Esta vez en ruso No amigo Tú siempre vas a ser Invitar a este podcast Bueno Al próximo de acuerdo Te prometo hablar en ruso Ya que Y además Dices hola Y ya te vas No 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 Este Claro que sí Pues no has tenido gente Hablando en inglés En otros idiomas Sí También en francés En mongaro Pero no también en ruso Bueno Ok No pero Dejando ese tema De los idiomas Y eso Cuando saques música Es obvio Que aquí estarás En la faceta artística Porque hoy Nos acompaña Su alter Marte Guapo Pero Luego conocerán Al chico artista A la orden Para que Pues conocemos Ahora sí que Estamos con un fragmentado Talento Ah chale Sí Pero ¿verdad que sí? A ver Pues supongo Está bien amigo Luego veremos a la bestia Paso a pasito Paso a pasito ¿Se ha visto la película Fragmentado? Creo que no No sé de qué hablas Con razón No me interesa la referencia Sorry Sí Es que Me la llevo de tarea Sí Bueno Un día que puedas Vela Te va a gustar Vale Bueno No sé si te guste Pero Habla una persona Que tiene personalidades Ah este güey ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es el güey de X-Men ¿No? Ah sí Sí lo he visto Ah güey Ah ya que era de Patricia Ah sí La bestia La bestia Eric Ay ya entendí Ya la bestia Mira Tres minutos después Matemáticas Perdón Cris El contexto Discúlpame No No te preocupes Es que pensé que Si me tenías Cuando te dije La bestia Este Va a creer que tenía Su otra personalidad Que era Sí era un montrote Y se trepaba por el pecho Y la chingadita Y le ve al niño Así es cierto Que Patricia era la que Ay no Sí la De hecho me daba más miedo Esa Patricia No sé como que Era como de A la verga Estaba como demasiado tranquila No era como de Verga Güey que pedo Ah bueno bueno Igual yo creo que Todos tenemos esos Alders En nuestra vida Pues sí Fíjate que También En este aspecto Mateo Guapo Me gusta Porque También te creo que Va a abrir Oye no sé si Ya te he abierto puertas De que la gente No sé Ahora todavía Sabes que Donde encuentras Quiero que des Privada A mi hija Clases Oh sí Esas cosas Es negocio Business Business Sí la neta sí Y tú por tu categoría Y por tu caché Y por ser famoso Tú puedes cobrar Hasta el triple amigo La neta me caga eso Pero Yo sé que Pero está la parte Del business Sí la neta Por ejemplo Le dicen las partidas Sí la neta Oye amiga ¿Cuándo vas a Aquí a un evento? Sí güey Pero ya cobro más Ya estoy en la casa De los famosos Es que la neta sí Es parte de tu currículum De tu carrera Pues no Sí aparte tampoco Vas a cobrar menos Porque no te vas a devalar Tú sabes cuánto vales Tú sabes cuánto vale Tu tiempo amigo Sí mano Y más que nada Tú sabes que eso No se puede cobrar Después El tiempo se gasta Y se gasta Así El dinero se va y viene Pero tu tiempo Es lo único que tenemos Y de verdad amigo Sí 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 Oye De verdad Ya que miras aquí el estudio A que conocieras Aquí Está bien perro Bien chingón Y esa era que te iba a gustar ¿Te acuerdas cuando lo abrí Que te dije Amigo tienes que Tienes que venir Tienes que conocerlo Y dijimos Déjame sacar una canción Sí la neta sí Y luego dije Bueno hasta que insistí Amigos dicen que la perseverancia ayuda Ya sé Y pues mira Tampoco lo que agarra La verdad Le decía cada un mes O dos meses Tampoco le voy a decir Cada fin de semana Pues porque no No bueno Hay que saber Cuando No pues no Y de repente otra vez me nació Dije Lo voy a hablar Y lo voy a convencer doble Porque te dije Amigo no Es que tienes que venir Y tú a ver A ver Hoy no soy el músico Como fragmentado Hoy no soy el músico Hoy soy Patricia Call me Patricia Vate papo No es que Sí sí La neta No la verdad Pero mira Qué gusto tenerte aquí con nosotros Me da mucho gusto Que andes Ahora sí que Explotó tu talento Uno de tus talentos Ay muchas gracias Chris Me son rojas Me son rojas Ay está bien rojo aquí Mi amigo el güero No bueno Creo que ese calor Hace falta aire acondicionado Fíjate que aquí no hay aire No sé por qué No te expliqué Es por la Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Emi? La acústica Tiene un nombre Simón Pero en la cabina sí Ayer nos pasamos A la cabina En el aire Vale Pero Salgan a respirar aire chicos La neta No se queden en su celular Mira cómo vive en Guanajuato En la zona de ahí arriba Donde siempre Le siento fresco Ahorita sí está bien fresco A comparación de aquí La neta Sí La verdad es que estás en León Amigo en el infierno Pues Es que a partir de las 12 Es un microondas En esta ciudad O sea Y eso que dicen que Monterrey Está peor Pero no quiero No quiero averiguarlo O sea Amo México Pero me quedo aquí En el centro amigo Pues Pero mira La cuestión es que Él está aquí Es Mateguapo Mateguapo Sigan en las redes sociales No sé No me averiguado Si tienes un insta especial Para Mateguapo O es el tuyo Yes Si no Si hay un insta especial Para Mateguapo Ok Para que lo sigan en Instagram Y también Sobre todo Cuando habrá su canal de YouTube Imagino que Vamos a poder encontrar Como Mateguapo Así que Ya está también De hecho el canal en YouTube ¿Cómo se llama? ¿Te pueden encontrar? Adivina Mateguapo oficial Ay no Pro Mateguapo Único Nada de oficial Es que después te copian amigo Ay no Solo habrá un Mateguapo Con X Y es él Oye aquí solamente Hay un guapo en esta vida De hecho Chinga madre Me ganaron el usuario Pero ni pedo No busquen Mateguapo Con X Al final Es ese Busquen la carita feliz Al cuadrado Mira matemáticas amigo Contexto en TikTok No la verdad Y también Este Para los que quieran Bueno Ser machismosos contigo Échale Que se vayan a tu perfil De Robinski Ah sí Y vayan a tus plataformas De música Para que Se echen ahí Las dos tres rolas Que trae ahí Recientes Pero también tiene más Pero Para que sea una idea De lo que se viene Exacto Y también Pues ya si le quieren preguntar A veces abre sus Preguntas anónimas Ah sí es cierto Y pregúntenle Todo lo que quieran Él sí responde De buena o mala manera Exactamente Pero sí respondo De que te miento tu madre Pero se lo hago Sí 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 la verdad Es que hay gente Muy atrevida Dije Sí Como le pueden preguntar Eso a mi amigo Ah pues bueno Si quieren saber La respuesta es no Ya me lo quieren encuidar ahí Ay cabrón Aguanta un cafecito primero Sí hombre Oye también Otro chisme Trato te vi que estabas Actuando en una película Algo así Ah chis Bueno mira Ya que te acabas No vas en rodaje Sí no Fíjate que estoy Coproduciendo una película Ah ok O sea en este caso En este caso Quiero saber qué estás haciendo Bueno No quiero ser impersonal Pero aquí Que estamos juntos Y eso ya Escuché que te casas No este pues sí No estoy coproduciendo una película Es de acción Trata de un concepto Muy viejo De los sesentas De Está basado en un personaje Que se llama Satoichi Es un personaje japonés De un espadachín ciego Y nosotros Bueno El director Que de hecho es de la película Se llama Rancho Chance lo han escuchado La productora es Broken Vending Machine También búsquenlos Hacen cosas muy chidas Sí la busca Sí Perfecto Sí Estos vatos Tenían una idea muy chida O sea La historia trata Si en pocas palabras De una chica espadachín Que tiene un pasado Pero bien perro O sea bien cabrón Una chica espadachín ciega Un pequeño detalle importante ¿No? Que tiene un pasado Bien difícil Pero pues es rescatada Por Domingo Un vato que se convierte En su figura paterna Que le enseña Me encanta el nombre de Domingo La vida Sí está bonito ¿No? Es como de viejo sabio Que Y pues sí De cierta manera Es un viejo sabio Pero bueno No les voy a spoilear más Va a salir En unos meses Ahorita está en etapa De postproducción O sea ya se acabó La filmación Sí la filmación ya está Pero llega todo el pinche Trabajazo Sí ya se Bueno Exacto Voces Música Yo estoy encargado Del score De la película Que es pues toda la música Da lo largo La que va a acompañar El sentimiento La que te ayuda A moldear Los sentimientos De las distintas ¿Todos los Follies te vas a inventar? No fíjate Los Follies es otro departamento Ah ok Sí los va a hacer alguien más Yo estoy encargado nada más De la música ¿De la ambiental? Ajá como de la Ándale Ok Entonces Me encantas a los Follies amigo Sí el ambiente sí está muy chido No es que le da Le da mucha vida a la escena A ver estamos pensando ¿Cómo hacemos para hacer ese efecto? ¿Qué es burbujas wey? ¿Qué es esto? Exacto Exacto El hueso roto Ajá Agarras tres apios Los metes en un guante de cuero Y suena como wey eso roto Está increíble Es ingenioso ¿O qué otra cosa? Espaguetis he escuchado Es como wey no mames O sea sí Sí un chingo de cosas Cuando yo llevaba esa Bueno yo estudié también Parte de mi carrera de audio Me encantaba Cuando llevaba eso Van a hacer Follies Y yo sí Ajá Sí ya sé Ya sé Y ahí en el estudio Vamos a hacer Follies ¿Qué es esto? Maracas Exacto Y luego ves al vato caminando En arena Y tú viendo sus piestas ¿Verdad que sí? Que estás con las pisadas Que grabas O sea está increíble todo eso Y tiene que estar al tiempo Y todo así Luego hacemos un podcast De ingeniería Y que es un Follie Para la gente que no sabe Es un Follie Es un efecto de sonido Que se le da Por ejemplo unas cadenas Que sueltan O sea Exacto La verdad En el doblaje También se hacen buenos Follies Sí Es todo un arte Ese será otro tema Pero mientras tanto Que regresando a las matemáticas Arty Bueno Robinsky Y o también Mate guapo Ay Mate guapo Sobre todo Mate guapo Aquí Le agradezco mucho Que haya tomado Su tiempo Que yo sé Que es una persona Súper organizada Súper acá Y que haya venido aquí Al estudio A contarnos un poco más de él Y para la gente Y para la gente que aún no lo conoce Y lo quiera conocer Pues ya saben Sus redes Van a estar aquí también Abajo en la descripción Y pues nada amigos Sigan Este Si no entienden algo Aquí está el profe También sigan a CrisNB Siempre tiene una que otra figura Muy interesante por acá Así que Asegúrense de seguirlo Al figurón de hoy Que nadie lo superas Aquí a mi amigo Bueno No me refiero No me refiero Imagínense Tener a este Mate guapo Aquí Ah caray Bueno al figurón de hoy También Pero Sigan a Cris Aquí está el botón Al ladito Si lo ven Denle seguir Échale Full low Full low Full low Y el corazoncito Dejen también una reseña Aquí cinco estrellitas O como se miden los podcast Si no Si no dirá la buena y bien Ojalá No resquicen en vivo Si no les parece Ahí está el botón No deja de seguir También También la neta Y está bien Todo el mundo tiene derecho Ay Si cada quien Si no te gusta Pues está bien Ojalá encuentres Lo que te guste Iba a por my touch Si quieres Ay Nah bueno Hay gente así Créeme Que lo más dice Es que pedo Pero bueno Si Tú ya sabes Queda la una con los haters Si pero bueno Hablemos de cosas bonitas Como Mate guapo Como Chris NB Vale Bueno ya que les hemos Lo decís Que si les declaramos Al amor Mejor nos despedimos Porque Tenemos una cena romántica Ahorita Preparada Nos vamos a salir Agarrados de la mano Saltando como Y voy a presumir Que tengo al novio ruso Más guapo de Guanajuato A ver Un cafecito primero Cris Si no A ver ¿Café amigo Te acuerdas El origen al principio A la victoria Vale vale Bueno Dos cafés entonces No y es que ya no es café Ya es cena A ver vale Pues sigue la cena Una cenita Una cenita Y a dormir Ah no Bueno está bien Mientras tanto amigos Sintonicen aquí A mi buen amigo Con su música En las redes sociales Y sobre todo En Spotify Y en Apple Music Él está en todas La verdad En todos lados En Amazon En Tidal En Tidal No sé En todos lados Encuéntralo En todos lados Si no en YouTube Va a estar también Si no pregúntenle a Siri Ella sabe Siri sabe quién es Así que totalmente Bueno Shazam Pero Shazam también Amigo Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Siri usa Shazam Oye tú tienes a Siri Y bueno ¿Cómo se llama la de La de Google Así Asistente Ajá No tiene nombre ¿verdad? Sí no está triste Le deben poner un nombre Ya sé Estás de Google Pues una próspera Hasta CharGPT sabe Pregúntale a CharGPT ¿Cómo se llama el asistente Google? No tiene nombre Él sabe todo Lo siento No puedo decir Esta es información No sé O sea me puse un código Que yo quiero Para hacer una página Pero no me puse Exacto Bueno amigo Pues me despido Espero que hayas tenido Una buena plática Aquí conmigo Ya sabes que contigo Siempre es diversión Obviamente Cris Y como dicen Rock and roll Y música Y todo lo que quieran La verdad es ese chico Que es el momento O sea la verdad Mi buen amigo Robinski De cariño Arti Y para la gente Mateguapo Pero me gustaría Que te despidas del público Para que cerremos este podcast ¿Vale? Muchas gracias chicos Por quedarse aquí hasta el final Escuchar nuestras pendejadas Y nuestras filosofías Y pues les mando Un enorme abrazo Un beso Úsenlo sabiamente Ya se lo saben Y pues siguen a Cris Sigan a Mateguapo Y pues por aquí nos vemos Muchas gracias por teniendo Si tienen dudas de algo Pues ya saben Aquí no hay tal Crisis Así que nos vemos En otro episodio Vámonos 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 Vámonos